Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos que al fin Konami ya puso las noticias de lo que va a pasar con el juego Debido a COVID-19, debido al coronavirus Y bueno, esto viene para los eventos y también para el campeonato mundial Eso quiere decir que afecta tanto a los jugadores competitivos como a los jugadores casuales O sea, a todos los que estamos dentro de esta comunidad, dentro de este juego Y bueno, antes de empezar, quería hacer un pequeño conversar que generalmente nunca hago Por el hecho de que muchas veces no van con lo que estamos diciendo Pero esta vez es para invitarlos al torneo para ganarse un código del juego de Legacy of the Duelist Esto es porque precisamente Konami mencionó No nada más es por el hecho de que va a salir este juego Sino también por el hecho de que está lo de la pandemia Muchas personas están en sus casas, van a estar regalando varios códigos del juego Entonces, por eso es que tenemos estos códigos Así que si tú quieres uno de estos códigos, ya sabes, más abajito estará el enlace del Discord Donde está el torneo Hoy mismo son las preliminares y mañana vamos a ver las finales en vivo Y bueno, ahora sí regresando a lo que es las noticias que están dentro del juego Lo primero es sobre futuros eventos ¿Qué es lo que va a pasar? Y bueno, al principio te dicen que están trabajando para seguir con Jewelings como normal Pero obviamente debido a la pandemia Van a tener menos gente, entonces no se va a poder hacer todo luego luego Y también están diciendo que contenido que estaba en las noticias de abril precisamente Que se publicaron el día 26 Pueden sufrir algunos cambios Eso quiere decir lo más probable es que se atrasen Para poder alargar un poco los eventos Y así el contenido que sigue para el siguiente mes Seguramente también va a estar un poco más alargado Para no tener que hacer tanto contenido Entonces, pues esperen ver que las noticias del siguiente mes También sean un poco escasas Ya que seguramente ahora los eventos van a dar un poquito más Simplemente Y bueno, también están poniendo de que dependiendo del contenido y todo eso Nuestras respuestas a ciertos mensajes Pues se van a ver un poco demoradas De todas maneras esperemos a ver que es lo que hacen para los futuros eventos Como dije, seguramente van a ir bajando un poco el contenido Debido a esto Debido a que no tienen tanta gente trabajando en el juego Y luego lo otro es acerca del campeonato mundial Lo bueno es que esto está en español Para que todo el mundo lo pueda entender Debido al COVID Se cancela la World Championship 2020 Que tienen que celebrarse en agosto Contra de precisar la salud y seguridad de todos Los pedimos perdón a todos, bla 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 Publicaremos más actualizaciones y notificaciones Sobre la WCS 2021 en el juego En un sitio oficial y en varias redes sociales Eso quiere decir Ya vamos a ir directamente al 2021 No habrá pospuesta de esta Ya es de plano que se cancela Nos pasamos directo al 2021 Para los jugadores que ya tenían las invitaciones Para el 2020 O sea, que participaron en septiembre de 2019 Quedaron en primer lugar Noviembre de 2019 Febrero de 2020 Y esta Copa Cacel Que quede en primer lugar también Todos serán válidos Para participar en la WCS del 2021 Eso quiere decir Que vamos a tener el doble de participantes Ya que van a ser todos los invitados De la WCS del primero O sea, del 2020 Y del 2021 Bueno, no necesariamente el doble Muy probablemente aquí Vayamos a ver un poco de cambios En las invitaciones O sea, que los únicos que van a participar Sean los invitados Por pues todos estos Copas Cacés Y que ya no hayan tantos invitados En las preliminares De la WCS Que era donde sacaban a más invitados Pero bueno Ya habrá que esperar A ver cómo le hacen para eso Y luego tenemos acerca De los eventos en Duel Links De junio a agosto Ojo, esto no quiere decir Que sean los eventos normales Si no, están hablando De la WCS Que generalmente siempre es Principios de junio Y luego en agosto También tenemos otro Aunque dale a entender Eso también Pero bueno Estamos considerando celebrar Un evento en línea Que sustituya al WCS De junio a agosto Eso quiere decir Va a durar todo ese tiempo Está un poco raro Pero bueno Vamos a ver qué hacen Me imagino que es algo PVP Porque es sustituido a la WCS Esperemos que si también Esto incluye A los que no nos gusta Tanto el PVP Que sea por lo menos Algo PVP Pero que no sea tan competitivo Que sea algo como Decks Fonds O por lo menos Decks de leyendas Siento que un gran evento Fonds podría ser Que pueda usar cualquier deck Pero que nada más pueda usar Una copia de cada carta Así ya cosas muy poderosas O sea con muchos buscadores Creo que son los que se verían Más afectados Que es prácticamente Los decks que hoy en día Tenemos para el PVP Y ya le daría juego A otros decks Pero bueno Díganme ustedes en los comentarios Cuáles son sus ideas Que podrían hacer El equipo de Duel Links Para poder tener Eventos todavía Especialmente para los del PVP Ya que recuerden Konami está viendo el canal Entonces yo creo que voy a agarrar Los mejores comentarios O las mejores ideas O bueno Recopilar cada una de las ideas Y conforme más gente vaya Poniendo la misma idea Todavía las voy poniendo ahí mismo Y así Konami puede tener Buenas ideas para esto Y bueno Las fechas del evento Pueden cambiar Y listo Esperemos que si es un solo evento No vaya a ser Por todo este tiempo Porque es demasiado tiempo Pero habrá que esperar a ver Y bueno Eso es todo Un video un poco corto Es simplemente Una preparación Para lo que se avecina Dentro de estos meses Debido a la pandemia Del COVID-19 Así que ahora si me despido Como dije Díganme ustedes en los comentarios Qué es lo que opinan Cuáles son sus ideas Para que pueda hacer Konami Por mi parte Eso es sobre todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!